Tú y nadie son locuras 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 también, eso es merecer Ellas están en todas desde hace tiempo hermano si, que la iba fácil, una mato No hay humo No hay humo No hay humo No hay humo Tantos días No hay humo Desde que me dio el infarto Que cosa Si leite ya se exhortó En su recuerdo Una linda morena Que hasta ayer fue mi amor No digas el nombre No la mire Cagaba en sus compilas Aquel fatalista Que pronto se fugó Y se apagamelo Dame recuerdo El billete Que quedó a su lado Al quedó un arroyo enojo Le declaré mi amor Al transcurrir más tarde Le ve el claxón del tiempo Cambié yo su cariño Por otro amor Por otro amor Por otro amor Día bello que añoro Con tristeza es mi hija Épocas de cariño Épocas del amor Al mágico conjuro Al mágico conjuro En su feliz sentida Lleve la mal Desvelo que dé Cuanto dulce No he sido un solitario Ese amor Ese amor No he sido un destronado Pues todo lo dejé Soy un pobre cupido Que busca con empeño Un regazo amoroso Para poder vivir Soy un pobre cupido Que busca con empeño Un regazo amoroso Para poder vivir Buena Carlos Buena Carlos Buena Ya puede seguir ¿Cómo se va por ahí? Riva el jersey La cabeza se aranea Apaga, apaga ¿Ves? 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 ¿Ves lo que trae? Buena bueno caracho Si no hay cosa Escucharlo abuelo No hace que lo que sepa Por eso me gusta escucharme acá Para escucharlo abuelo No hace que lo que sepa Por eso me gusta escucharme acá Y yo mismo me ha conocido, donde quien se me ha dicho, solo a llamar tiré un crón. Me fascinaba que eso, ojo cuando lo sé, pero siempre reina la tira y la trupe. Tarde para decirte que tuyo es mi opaso, pero jamás es tarde para decirte inconsciente. Yo siendo tan perverso, siempre me he convencido, que amore como tuyo, jamás encontraré. Díame yo te añudo, el triste es la espinita, épocas del cariño, épocas del amor. Al mágico concurso, de esos felices días, que lleva al tres bueno genero, cuando lo hice. Pues no he sido un solitario desde ese amor, lo tuve. No he sido un destronado, pues todo lo dejé. Soy un pobre cumplido, que busca con empeño, un regazo amoroso para poder vivir. Soy un pobre cumplido, que busca con empeño, un regazo amoroso para poder vivir.